Bueno, pues, en primer lugar, buenas tardes. Vamos a tratar hoy de un tema, yo creo, importantísimo y que configura parte de nuestras vidas. Por eso, desde Izquierda Unida, sobre todo, bueno, Marisol, que es la que más ha trabajado para que exista este acto, junto con Rocio Anguita y también Conchi Ayala, gracias a ellas en especial. Yo creo que es importante también que hagamos determinadas reflexiones que tengan que ver un poco con la cultura, pero de una manera, digamos, soterrada. Muchas de las actitudes que tenemos se centran justamente en algo que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta, de esas interioridades que a lo largo de nuestra vida hemos ido poniendo o se nos ha ido poniendo. Y por ese motivo quizás sea importante también tocar algunos temas como es este, el control patriarcal de la sexualidad de las mujeres. Y por eso, y alguien que ha trabajado bastante en este tema es Eva Antón. Eva Antón, por si no la conocéis, algún dato más, seguro que sí que la conocéis, pero algún dato más sobre ella. Eva Antón lleva muchos años en el tema de él, la formación y el tema de la educación. Y ahora solo quiero hacer yo un recuerdo. Creo que era en el año 90 y pocos, cuando estabas en aquella ocasión llevando a cabo como coordinadora, que todavía no existía la cátedra de estudios de género, pero estuvimos trabajando sobre un seminario permanente por la igualdad, aquí en Valladolid, con Alicia Puleo también, y Eva se encargaba de trabajar. Ahí estuvimos participando algunas, pero unas con un trabajo y otras con otro. Entonces, bueno, desde aquel entonces, y ya han pasado muchos tiempos, muchos años, pues Eva sigue ahí al quite. Ahora mismo, Eva, que es licenciada en filosofía y letras por la Universidad de Valladolid, y que ahora mismo ya también puede decir tranquilamente que ya es doctora. Ella es doctora porque ha hecho la tesis sobre cambio de roles de género en el cambio de siglo, como pregunta, ¿no? Un análisis comparativo de las narrativas francesa y española, 1990 a 2010. Creo que es un trabajo, bueno, buenísimo. Pero ella ha estado siempre también trabajando con temas de igualdad, como agente de igualdad que es. Ha hecho el máster de estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos. Forma parte también de la cátedra de estudios de género aquí y ahora. Y ya sé, ya sé que no quieres, pero bueno, también es socia del Foro Feminista. Varias publicaciones desde temas de violencia, ¿no? Como con colaboraciones, como con Caja España y otros organismos. Y bueno, y coautora de varias cosas. Ahora mismo también está, si la queréis leer, pues en la revista trabajadora de Comisiones Obreras tiene también muchos de los artículos y muchos artículos que están allí y reflexiones tienen que ver con Eva Antón. Y ya no digo nada más que, como no me deja, vamos a por el tema que nos trae hoy con el control patriarcal de la sexualidad de las mujeres. Vale, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias al área de la mujer de Izquierda Unida por la invitación a participar. Quería agradecer, y gracias Nina por tus palabras. Quería empezar con un reconocimiento muy especial a la labor que ha hecho en este caso el área de la mujer de Izquierda Unida. Porque aunque Nina no lo ha dicho, por eso de que los años abultan mucho, pero hace 25 años tuvieron un papel fundamental en mi despertar feminista. Allí estaba Nina de Concejala, estaba Rocío Anguita, nuestra querida Clara Calvo, desaparecida, pero no desaparecida ni de nuestra memoria ni de nuestro corazón, nuestra querida también Belén Sanz, estaba Carmen Bailón, bueno, no querría olvidarme ninguna, Teresa Sánchez, Marisol, Bení del Teso, Isabel Sancho, mujeres, María Ángeles, Victoria, Teresa Sánchez, muchas mujeres muy poderosas y no quiero dejarme ninguna, pero realmente hacen una labor estupendísima en cuanto a esa formación para concienciarse, porque no se nace feminista. Esto requiere una labor de que fundamentalmente haya otras referentes que nos van incorporando a la lucha. Es importante esta labor de reconocer la genealogía feminista, que en sí mismo también es una tarea emancipadora, como nos recuerda Celia Moros. Y ya así para empezar, quiero decir que me vengo con mi power, porque como tengo ese bagaje de formadora, pues allí donde voy con el power, pero que eso no es una doctrina, lo que voy a decir son, o lo que vamos a tratar, es poner algunas cuestiones sobre la mesa, con el ánimo de incitar a debatir y si llega al caso también abrir y contribuir a abrir y despertar conciencias. ¿Cómo vamos a enfocar lo que tiene que ver con el control patriarcal de la sexualidad de mujeres y hombres, pero en lo que tiene que ver como sistema de que coacciona más a las mujeres? Lo vamos a ver desde los dos planos, el simbólico y el orden simbólico en el que el imaginario que responde a una ideología patriarcal en la que se construye socialmente esa idea de sexualidad o de qué sexualidad pueden tener acceso mujeres y hombres y las consecuencias sobre todo en la vida real de las mujeres, porque lo que se ha hecho toda la vida es que controlando esa capacidad de sexualidad, esa capacidad sexual unida a la reproducción, unida a la capacidad de tener, de la maternidad, de tener hijos o hijas, se controla la vida de las mujeres, se controla sus derechos, sus oportunidades, sus tiempos, sus espacios, sus trabajos, por tanto su economía, sus deseos y su autonomía, es decir, se controla su vida. Y sabemos además que en un sistema patriarcal el cuerpo de las mujeres es campo de batalla, ahí es a través de ese cuerpo en el que se pueden sentir ofendidas las familias, incluso agraviadas las naciones, por decirlo así, y la violación como arma de guerra, por ejemplo, nos lo recuerda. No sé si hará falta partir… Uy, si no he pasado. Menudo difícil que lo tenemos. Bueno, quería decir, ¿qué entendemos el marco? Uno por el que analizamos la sociedad ahora mismo, creo que hay consenso entre quienes estamos aquí, es considerar que estamos en un sistema capitalista en su versión neoliberal y un sistema patriarcal que llamamos, en su versión de igualdad formal, o sea, de consentimiento. Son dos sistemas que se superponen y se refuerzan mutuamente. Pero sabemos que esta conceptualización del patriarcado no es la de toda la vida la que nos suministró la antropología clásica. La antropología clásica hablaba de ese complejo de mecanismos de supremacía masculina por el que los varones detentaban, o bueno, o llevaban, tenían el poder en los distintos ámbitos en los que son necesarios para el control y el progreso de las sociedades. El religioso es fundamental en algunas sociedades, en algunas culturas, el económico, por supuesto, el político, el militar, etc. Y desde la teoría feminista que surgió en esa oleada de los años 70 del movimiento feminista de los años 70 del siglo XX, que ahora como ya no estamos en el siglo, decimos que hizo un salto cualitativo que es que se incorporó a las universidades, se incorporó como saber académico a partir de diferentes conceptualizaciones. Por tanto, como dice Celia Moros, conceptualizar es politizar. Se trató de poner en la agenda aquellas cuestiones vistas a partir de incorporar todo ese aparato conceptual que vinculamos a la teoría feminista y de ese aparato, que añadió a esa definición clásica de complejo de supremacía masculina por la que los hombres detentan el poder económico, militar, religioso, político, el control sexual. Esto es una definición característica de la redefinición de patriarcado que se hizo desde la teoría feminista de los años 70. Alicia Puleo, que es otra de mis maestras y que conocéis muy bien, distingue, desde hace varios años ha teorizado también bastante sobre estas cuestiones y hace una distinción que a efectos metodológicos, a efectos de análisis, sirve muy bien para diferenciar, distingue entre patriarcados de coerción y patriarcados de consentimiento. Es fundamental esta diferencia, aunque sabemos que en todas las sociedades patriarcales se dan los dos ingredientes, pero aparecen de manera distinta porque muchas veces decimos que no estamos iguales que otras mujeres en otras partes del mundo que están mucho peor. En los patriarcados de coerción, que por cierto, podríamos llamarle así al patriarcado hasta que llegó la igualdad formal con la Constitución, es decir, hasta hace cuatro días en términos históricos en nuestro propio entorno, que se caracteriza por un régimen de desigualdad formal. Las leyes son desiguales, tienen leyes más restrictivas, constriñen más la libertad y derechos de las mujeres y además se estipula de manera muy rígida qué pueden o no pueden hacer las mujeres, incluso con sanciones que pueden llegar al asesinato. Bueno, lo hemos visto, los crímenes por honor, las lapidaciones, etc. Tenemos muchos ejemplos a mano, con lo cual, para ir avanzando un poquito, pues no lo digo. Y el otro tipo de patriarcado en el que podemos considerar que es el que está en las sociedades formalmente igualitarias, en aquellas en que hay leyes que garantizan en el papel, sobre el marco legislativo, la igualdad legal, la igualdad entre mujeres y hombres, como es el caso de las democracias occidentales. En ese caso, ¿por qué persisten las desigualdades de género? Parece que no nos empujan, parece que tenemos libertad para hacer cosas que otras mujeres de otras partes del mundo no pueden hacer. Podemos conducir, trabajar, votar, elegir, ser elegidas, etc. Entonces, ¿por qué siguen esas brechas de género? Y la respuesta que se da desde este concepto de patriarcado, de consentimiento, es por la transmisión de los roles, estereotipos y otros componentes del concepto de género, que nos siguen inyectando, por la vía de las creencias, de las prácticas culturales, de inercias, etc., una mentalidad, una ideología patriarcal que suministra esos mandatos diferentes a mujeres y hombres para hacer efectiva la desigualdad? Es decir, ¿por qué muchas mujeres se apartan del empleo cuando tienen el primer hijo o hija? Porque se supone, entre comillas, que nada las impide seguir participando en la actividad, por lo menos como paradas. ¿Por qué muchas chicas siguen eligiendo determinados estudios y no otros que las podrían dar más opciones de empleo? ¿Por qué sigue habiendo estos niveles de violencia de género tan espeluznantes? Bueno, pues parece que libremente eligen las personas que libremente al señor asesino maltratador se le cruza un cable un día y decide hacer algo. Y, sin embargo, sabemos que no, que analizando los factores según el marco de referencia doble que hemos dicho del sistema capitalista neoliberal y del patriarcado de consentimiento se están reforzando determinadas ideas, se está abonando el caldo de cultivo para que siga habiendo estas desigualdades, estas discriminaciones y este índice de violencia de género. No podemos ir a los orígenes o a las distintas hipótesis sobre los orígenes, pero sí que me gustaría recuperar un poquito el clásico marxista de Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado y las religiones. No es una publicación feminista, porque si es verdad que tenían una preocupación por lo que llamaban entonces la cuestión femenina, porque estaban en esos momentos a finales del siglo XIX teniendo lugar el gran movimiento sufragista y tenían que dar explicación. Y, además, el gran movimiento sufragista no solo de lo que consideraban sufragistas burguesas, mujeres que luchaban por sus derechos, por el derecho al voto, porque querían una autonomía económica respecto a sus maridos, profesionales, liberales, burgueses, etc., sino las propias mujeres trabajadoras, el papel que tuvieron nuestras referentes, que tenemos que recuperarlas para nuestra genealogía y nuestra memoria. Mujeres luchadoras dentro del movimiento obrero, el movimiento sindical, el movimiento socialista primero, comunista después, estoy hablando de Clara Zetkin, bueno, antes de Flora Tristán, de Rosa Luxemburgo, de Alejandra Colontay, de varias, es decir, que tienen un pensamiento muy potente y tienen capacidad, además, de discernir aquello que tenían y que las unía a la lucha de sus compañeros en tanto luchaban contra, por decirlo así, el capital o la lucha obrera, como mujeres que veían que tenían dificultades añadidas y que, por tanto, tenían que agruparse, incluso dentro de esos movimientos obreros mixtos, tenían que formar comités, lo que llamaríamos comités de mujeres, áreas, departamentos de mujeres, para defender como mujeres su protagonismo, sus demandas, y conseguir que los movimientos generales lo pusieran en sus documentos, en su agenda, en su política y en su reivindicación. Entonces, tenemos que ya por aquellos inicios se decía, lo decían estos primeros también pensadores teóricos, socialistas y marxistas, que dentro de la familia, la familia surge vinculada a la aparición de la propiedad privada y surge como un... en seguida se consolida la división sexual del trabajo y un papel de coerción a las mujeres dentro de la familia. Decían, venían a decir así, dicho muy llanamente, es que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es la proletaria. Veían esas cuestiones, sin embargo, pensaban también, cuando desaparezca la sociedad de clases, cuando se emancipe la clase obrera, pues emancipará esa... se producirá la liberación de las mujeres, no tendrán esa opresión también. Hay... hemos... desde una perspectiva histórica y desde un análisis feminista se ha visto que ese análisis, pues ya es un análisis superado porque sabemos que intervienen otras cuestiones de poder y porque conocemos muy bien la capacidad adaptativa del patriarcado en otros niveles. Pero sí nos dice cómo... nos da indicativo cómo la familia, sobre todo la familia, partiendo ya de las democracias modernas, de ese momento de revolución francesa, revolución industrial, es decir, en ese nacimiento, en ese momento histórico, lo que llamamos también el origen de las democracias modernas y los fundamentos del patriarcado moderno, porque ahí se empezó a establecer de manera más elaborada por los teóricos, los filósofos, los políticos, esa separación de esferas y esa dedicación diferente de mujeres y hombres a las esferas privada y pública. Es decir, las esferas, los espacios se generizaron, se atravesaron por esas relaciones de poder y se impulsó como una cuestión de orden ideológico, quizá no tanto de la realidad, esa división sexual del trabajo por la que se fijaba el mito del hombre como proveedor y la figura de la mujer como ángel del hogar o una figura doméstica. Digo que tiene más que ver con el orden simbólico, que es algo que pasó también aquí en el franquismo, con el fuero del trabajo, cuando se decía se libertarán las mujeres del taller y las fábricas, porque realmente las mujeres trabajadoras, las mujeres de las clases trabajadoras, han trabajado siempre, no solo dentro de casa, sino fuera de casa. Su salario ha sido necesario para la supervivencia y en algunos casos se potenciaba que las casadas, que se quedaran en casa y tuvieran hijos, pero no todas las mujeres de las clases trabajadoras eran casadas y no todas, incluso siendo casadas, se apartaban del trabajo. Lo que ocurre es que se apartaban del trabajo reglado, del trabajo con garantías, con derechos, y pasaban a trabajar a lo mejor en economía informal, economía domiciliaria, una economía no solo vinculada a las labores de la casa o de las labores tradicionalmente domésticas, el hospedaje, la costura, el taller de costura, el cuidar a personas, etc., sino que incluso en ese trabajo domiciliario sostenía determinadas industrias. Se hacían alpargatas en casa, se hacían algunos ribeteados, se hacían determinadas cuestiones en las que pasaron a hacerlo en casa. Y es verdad que con esa expulsión de trabajo, el trabajo asalariado de muchas mujeres, se perdió la concepción, la conciencia de ser trabajadoras, porque no hay nada como desunir y recluir en casa, como sabemos, para acabar con la resistencia. Pero aún así hubo una masa crítica de mujeres que siguió trabajando y una masa crítica de mujeres que siguió protestando como trabajadoras y como mujeres. Y tenemos que recuperarlas, tenemos que tener esa capacidad también de visualizarlas y reconocerlas y rescatar esa genealogía de mujeres que luchaban por sus derechos también en el trabajo y también en la sociedad. Pero bueno, yendo a nuestro tema, ¿cómo vemos que se manifiesta en lo que tiene que ver con el control de la sexualidad los patriarcados que llamamos de base coercitiva? En aquellos en que es legítimo el uso de la fuerza, el uso del castigo, que tienen leyes que restringen derechos de las mujeres, etc. Pues vemos que hay un control masculino total. Es un control que, por ejemplo, tienen prohibida la contracepción. Esto significa que entienden ahí, entienden esa construcción de las mujeres madres, la maternidad como destino y no permiten cualquier otra opción. Esto tiene muchas consecuencias en la vida de las mujeres. Evidentemente, si no pueden decidir sobre su maternidad y tienen un montón de niños y niñas, no pueden dedicarse a cualquier otra cuestión y tienen que dedicarse a la supervivencia, a sacar adelante a sus niños y niñas. Tienen prohibido el adulterio. Es decir, para las mujeres, el adulterio, puesto que quieren controlar la sexualidad y la descendencia de las mujeres, tiene especiales castigos. Hay matrimonios forzados, prostitución forzada, trata para la explotación sexual, violaciones como arma de guerra, la mutilación genital, es decir, muchas prácticas para recordar a las mujeres que están por debajo y que hay una autoridad masculina que decide qué está bien y qué está mal. Y, bueno, por supuesto, los mandatos esos ideológicos del silencio o del silencio, es decir, tienen mandatos en algunas sociedades a las mujeres cuando se casan se las impone un régimen de silencio como una introducción a la obediencia marital, que se acostumbren a estar calladas. Por el encierro, bueno, esto lo sabemos, no pueden salir sin permiso de varones y tuteladas. Otra consecuencia importante que tiene es la explotación, no solo del fruto de la sexualidad, que diríamos, la apropiación de esos hijos o hijas, puesto que la tutela es para los padres, sino del trabajo de las mujeres, del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados. Y, además, siempre está sobre esa prerrogativa por la cual los padres tienen derechos sobre los hijos. Esto lo veíamos también hasta hace muy poco aquí. Es decir, que en caso de separación, de divorcio o de que la vida se para o demás, prevalece el derecho de los padres. Decimos, bueno, podemos decir que ahí el patriarcado se confunde con el Estado, se confunde a veces con la comunidad, si es un grupo pequeño, y se confunde con los fundamentos de esas religiones. Y podemos hablar, por tanto, de macromachismos. Ahora que está el micromachismo de moda, pues no olvidemos. Y había recogido tres ejemplos, pero bueno, pues, por ejemplo, son normas que hacen los hombres y por tanto pueden cambiarlas según sus necesidades cuando consideren. Poníamos el ejemplo de una noticia, quizá la hayáis visto, la yihad sexual de las mujeres en Siria. Es un patriarcado muy fuerte, es un rearme patriarcal el que se está dando en estos movimientos, que podamos decir, del Estado islámico, como le queramos llamar, y necesitan suministrar mujeres a los milicianos, a los combatientes. Pero quedaría muy feo. Otras veces, en otros momentos históricos, lo han hecho. Ya sabéis, la esclavitud sexual de muchos ejércitos, el chino, etc. Aquí lo que hacen es que tienen a un jefe religioso, un imán con capacidad de dar sarías que puede coger chicas, sobre todo jóvenes de las que se dice tienen un pasado dudoso y que les dan esa oportunidad para purificarse y les casan por la vía rápida con los determinados, con los combatientes un casamiento por horas. Es decir, alguna puede estar casada en una semana con varios y no olvidemos que a nuestros ojos eso aparece otra cosa, sobre todo porque no tienen capacidad de negarse y no tienen capacidad de contracepción. Otro ejemplo que sigue en nuestros días, aunque está prohibido legalmente, la práctica es que sigue estando vigente. Por ejemplo, las de Badasí, las niñas que se dice de propiedad pública en unas zonas de Nepal por la que las familias de las castas más pobres, como suele pasar, donan una niña a la comunidad cuya función es estar a disposición de todos los hombres de la comunidad e incluso de los que pasan por allí, de los transeúntes. es una niña que cumple una niña que está ya en el paso a la pubertad que cumple esa función, es una prostitución colectivizada para la sociedad. Bueno, había otros ejemplos. Y ahora ponemos los ojos en nuestras sociedades. Lo que llamamos patriarcados de consentimiento, eso que parece que no tenemos normas, que al contrario, las normas favorecen la igualdad, tenemos la constitución, varias normas, tenemos la ley de igualdad que además se supone que va orientada a fomentar la igualdad real y efectiva, etc. Pero, ¿qué encontramos? Encontramos el control masculino, no ya el control en general de todos los hombres, sino de élites de hombres. Esto es importante porque, aunque no lo vamos a a, imagino, que a tratar mucho hoy, para alguna otra ocasión también sería importante ver cómo, aunque les da privilegios el patriarcado también les impone unas durísimas condiciones a los hombres y deben cuestionarse muchos de sus mandatos. Tenemos también restricciones a la sexualidad libremente ejercida, a la maternidad libremente ejercida y al aborto libremente ejercido. No sé si queréis que nos detengamos. Tenemos que se sigue, se nos sigue induciendo por la vía cultural, por tener ese rol de madres. Esto sigue vigente, es decir, aunque haya habido, ya no sea de una manera tan cerrada y tan uniforme como cuando había todo un conglomerado cultural que iba a fijar ese modelo de ángel del hogar, todavía sigue presente, todavía sigue pensando y se nos dice muchas veces, lo dice alguna figura conocida, como ser madre no hay nada en este mundo, soy madre y ya me olvido de todo, como una mujer solo es mujer si es madre, nos decía Gallardón, cosas así. Vemos que persiste la violencia social y, perdón, sexual, lo que llamamos violencia de género. Vemos que aquí también persiste la trata para explotación social. Vemos que esos roles de género no son tan cerrados y marcados, tan rígidos como en las otras sociedades que decíamos, pero que también están, están inducidos, están inducidos porque a las cifras, a la evidencia estadística podemos referirnos porque hay esa desigualdad en el cuidado, porque sigue apartándose a las mujeres la inscripción al cuidado en exclusiva o de manera preferente la sigue apartando no solo del empleo sino de la vida pública en general. No tienen el mandato del silencio pero tienen la ideología del descrédito, de no creerlas cuando hablan, de no dar crédito a su palabra, de trabajar con ese desgaste, de ir minando su autoridad, lo que dicen, cuestionarlas, etc. Y no tienen el mandato del encierro pero muchas veces funciona el autoencierro, funciona el paso atrás de las propias mujeres por razones que tienen que ver con la socialización y que podemos hablar. En cuanto al trabajo, las brechas de género están ahí, si queréis las comentamos, en actividad, en empleo, en empleo de calidad, la segregación puesto que está una entrada muy condicionada en determinadas ramas y el techo de cristal, la discriminación salarial, el tiempo parcial feminizado, los salarios más bajos feminizados, etc. Bueno, pues aquí lo que hablamos es de esa unión del patriarcado y el neoliberalismo y esa tolerancia con una cultura sexista y misógina que favorece los micromachismos. Esa pequeña expresión a nivel micro del machismo que realmente obstaculiza también la vida en igualdad de las mujeres sin olvidarnos de las barreras estructurales de género que todavía no se han eliminado. Si hablamos de control, tenemos que referirnos a todos esos procesos sociales que buscan, por decirlo con una palabra domesticar, buscan que la propia persona interiorice y esté conforme con los mandatos que se prescriben desde una ideología de género por utilizar la expresión del Vaticano, vamos, de la jerarquía esclesiástica española, conlleva mandatos, conlleva lo que es propio de mujeres, el espacio que es propio de mujeres, los estereotipos, los estereotipos nos dicen de una manera muy racional cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir y cómo tenemos que actuar de manera diferente mujeres y hombres. los estereotipos de género no son cuerpos coherentes, no es un sistema filosófico, pueden ser tremendamente contradictorios, pero marcan el camino y no son complementarios, como podemos pasar, la idea de la complementariedad de los sexos es una construcción patriarcal también, que realmente lo que esconde es la subordinación de las mujeres. En cuanto a las consecuencias materiales, las consecuencias materiales en la vida de las mujeres es, en primer lugar, que no seguimos teniendo el poder de decisión sobre la maternidad y sobre la sexualidad y nos siguen penalizando socialmente por ambas cuestiones si queremos ejercerlas de manera libre y autónoma. Por ejemplo, en el ámbito laboral, la penalización de la maternidad. Nos están diciendo por un lado que se necesita que haya nacimientos, políticas natalistas, que mujeres y familias tengan hijos e hijas, pero no tenemos medidas de conciliación y recursos de conciliación y no tenemos medidas de corresponsabilidad con el Estado o la sociedad, con las parejas que correspondan y sigue, por tanto, adscrito a la responsabilidad de las mujeres y esto es una cuestión visible estadísticamente las mujeres cuando empiezan a tener hijos, sobre todo, el primero puede o la primera puede que aguanten, pero cuando llega el segundo se van muchas veces salvo que estén en trabajos en función pública y demás. Es muy difícil, se dan unas cifras, una brecha amplísima entre el empleo de las mujeres con dos hijos o hijas y más y el de los hombres en la misma situación, pues se puede dar una brecha de 40 o 50 puntos, esto es muy evidente. Los cuidados, por tanto, siguen apartándolas y veis las cifras de excedencias por cuidado de personas que proporciona el Ministerio de Empleo es que más del 90% excedencia que puede tomarse por igual una mujer que un hombre y sin embargo lo siguen tomando las mujeres. Aquí se interrelaciona porque, como decíamos, el patriarcado y el capitalismo se refuerzan mutuamente en que las mujeres tienen peor inserción laboral y están trabajando muchas veces a tiempo parcial, que sabéis que está feminizado, siete de cada diez empleos en tiempo parcial son de mujeres, por lo tanto, tiene menores salarios, por lo tanto, si alguien parece que tiene que dejar el empleo, pues la persona que menos salario tiene. Entonces, a su vez, tienen carreras más laborales más continuas, con lo cual, tendrán menos prestaciones sociales y pensiones más bajas. Esto es un problema porque, además, tenemos una masa de mujeres, cerca de dos millones y medio de mujeres que están consideradas, estadísticamente, como inactivas porque ni siquiera están en edad de trabajar y ni siquiera se han incorporado a la búsqueda de empleo. Estas que hablan de que se definen porque la estadística las marca con la casilla y viene ya definido como labores del hogar, que es un obstáculo de partida muy importante porque dos millones y medio de mujeres no son económicamente autónomas. Puede haber alguna que tenga rentas y demás, pero, desde luego, dos millones y medio. No, no. Y quedan en una situación de dependencia, en una situación de dependencia y están desprotegidas. Lo que les espera muchas veces es una situación con todo lo que lleva la dependencia económica y el riesgo de exclusión. Si vamos a cuestiones que tienen que ver con el poder y el reconocimiento, el poder y el reconocimiento que decíamos, hemos hablado del acceso a los recursos. Acceso a los recursos en sentido general, de manera principal, nos interesa, por lo que genera autonomía económica, acceso al empleo de calidad. En cuanto a poder y reconocimiento, también sigue habiendo barreras estructurales. No solo, por ejemplo, el primer reconocimiento viene por la vía del lenguaje, que seguimos utilizando mayoritariamente un lenguaje en su función, en su uso, con ese masculino presuntamente genérico que invisibiliza y oculta a las mujeres, sino por las cifras de déficit en presencia en puestos de poder, no sé si merecerá la pena repasarlas. Pero solo por decir algo, como en una sociedad niega el reconocimiento a los logros de las mujeres, viene por un estudio que hizo el año pasado la Federación de Enseñanza y Comisiones Obreras que dijo que estableció que solo el 3% de los centros escolares tienen nombre de mujer, una mujer que haya hecho alguna aportación a la sociedad. Hay un déficit tremendo. En los libros de texto también se dice que no llegan al 7%, etc. No tenemos referentes, parece que las mujeres no hacen nada, su trabajo de cuidados no está valorado, no las garantiza una autonomía económica y eso es lo que tenemos en sentido sociológico. Hay consecuencias materiales también porque la vida de las mujeres depende de este tipo de ideología y control. No sé si merecerá, si es importante que veamos las cifras de denuncias, de violencia, de asesinadas, etc. Pero sí sabemos, porque esta es una pauta histórica, que las mujeres salen de las crisis peor de lo que entraron. Ya entraban mal, ya arrastraban desigualdades estructurales, esas barreras, pero cuando salgan normalmente salen peor. Aquí es muy constatado, creo que lo conoceréis, hemos salido con más paro, hemos salido con los recortes en políticas de igualdad y de prevención de violencia que alcanzan casi un 40%, con lo cual se ha frenado en seco cualquier acción institucional para avanzar en igualdad. Se ha salido con retrocesos legislativos en las leyes, el retroceso en enseñanza, el retroceso en la restricción en aborto, querían hacerla más profunda, se frenó, pero también hay alguno y sobre todo se ha salido con lo que llamamos el rearme del patriarcado. Recordar que hemos tenido unos años en los que otra vez esa ideología de la domesticidad de las mujeres como madre que mejor en casa han llegado a decir en un telediario que los problemas de los niños y niñas prematuros eran porque las madres estaban trabajando, no sé si os recordáis que lo dijeron. Y ahora, pues bueno, dentro de las cuestiones que podemos ver y podemos analizar hay un debate social que no vamos a entrar aquí pero que quizá merezca la pena que por lo menos lo nombremos que es el tema de los vientres de alquiler o la maternidad subrogada según las posturas que lo digan. Y aquí nos tenemos que preguntar si eso responde, si eso está en coherencia con los derechos de las mujeres o vulnera algún derecho de las mujeres, si eso supone diferencias añadidas económicamente sobre unas mujeres u hombres respecto a otras que son más pobres o están más en situación más desfavorecida y sobre todo si no responde al sueño patriarcal de controlar la reproducción, de esta vez tener una reproducción en el que las mujeres no tengan ningún derecho sobre ese fruto de reproducción. La idea también era hablar del orden simbólico, ese imaginario, esa ideología patriarcal, cómo se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, imposible, no podemos, pero sí podemos mirarla críticamente ahora con algunas cuestiones que tienen que ver en nuestra cultura. Se dice que la cultura es aquello que cada sociedad selecciona para ser transmitido, porque es importante para adaptarse al medio, para progresar, etc. Hablamos de cultura, pero diferenciamos también entre la cultura oficial, la que desde los poderes públicos se potencia, y las culturas que se dan también en la sociedad, que a veces hay muchas culturas que podemos llamar de resistencia, muchos discursos que contradicen esa cultura oficial. Aquí hago un poco de recapitulación entonces, decimos los déficits históricos de las mujeres, esos puntos de inflexión cualitativamente es en cuanto a acceso a los empleos, por tanto, y entre ellos el cuanto a acceso a los recursos, perdón, y entre ellos el empleo o el poder económico, estamos hablando de economía, la cuestión de la falta de reconocimiento y visibilidad, estamos hablando también de ideología, y la falta de estar en aquellos puestos de decisión, aquellas estructuras de poder donde se decide, donde se legisla, donde se marca las mejoras o no de las sociedades, estamos hablando de poder. Bueno, pues, si mirásemos críticamente podemos imaginar la literatura, tenemos aquí y también unas compañeras que están en las tertulias literarias feministas. Las mujeres en cuanto a productoras de cultura, en cuanto a escritoras podemos decir, tienen en general los mismos problemas que las trabajadoras, pero además otro añadido que es que trabajan con un lenguaje en el que tradicionalmente se ha fomentado una visión androcéntrica, pero sus problemas de estar menos representadas, de no tener acceso a lo que llamamos el canon literario, su obra siempre se considera menor, de estar subsumidas en lo que se denomina que lo suelen hacer desde la crítica literaria con bastante mala idea por decirlo, bastante cariz peyorativo en eso de que es literatura de mujeres que por tanto solo les interesa a las mujeres, etc. Tienen esos problemas. ¿Cómo podríamos hablar de la forma en que la otra, la considerada gran literatura, el canon, ha representado tradicionalmente a las mujeres? Bueno, pues lo ha hecho siempre fijándose en esos dos modelos que es la mujer que potencian positivamente el buen modelo, la buena que llamaríamos y las mujeres que considera malos ejemplos y que por tanto hay que sancionar socialmente y hay que castigar. La buena por supuesto es la madre, esposa madre, en su versión ángel del hogar o niña o madre, etc. María Teresa Lario las ha estudiado en la pintura y en la publicidad y utiliza las tres figuras de la mujer blanca, roja y negra y es muy visible porque lo vemos muy bien, lo vemos en la publicidad, fijaros cuando aparecen blancas, cuando aparecen negras y cuando aparecen rojas. Pero bueno, la blanca es ese modelo de matera matísima, el ángel del hogar, el que está volcado en un cuidado que no tiene capacidad normalmente callada, no habla, sino que solamente cubre esa función. La roja es la mujer fatal, la mujer seductora, se dice, la mujer que tiene esa vertiente de mujer fatal seductora y también de Lolita, cada vez más joven, porque esta también es una cuestión de mirada patriarcal, de ideología patriarcal, preferir las más jóvenes que están, que cuando, según se van haciendo mayores, van aprendiendo y van resistiéndose a ese poder patriarcal. Las jóvenes parece ser, según esta visión, que no tienen esa capacidad todavía de enfrentarse y no se resisten tanto. Y las malas, que son, pues las viejas, las sabias, las brujas, las que están solas, las lesbianas, las profesionales, las emancipadas, y las feministas. Esas son las negras. Vivimos, además, una era en la que muchas veces se confunde la transgresión con el cambio. Son transgresiones también muy sujetas a la norma. Transgresión no es revolución, no es cambio. La transgresión está permitida, es como una salida, un juego, en determinada época y luego todo vuelve al carril. Lo podemos ver, por ejemplo, con la figura esta en los carnavales, creo que de Cádiz, o de Canarias, bueno, no me acuerdo. Esta figura religiosa en la que ha habido mucho debate, eso, es que salía vestida de virgen y también y tal, pero luego pues ha seguido la vida normal, salvo ese momento de transgresión permitido porque está en el contexto del carnaval, que la esencia del carnaval es transgredir, luego no se ha cambiado nada, no ha habido ningún cambio profundo. En ese juego de transgresión de los modelos vemos también algunas obras en las que se han cambiado los papeles y las buenas de antes ahora son las malas y las malas de antes las fatales perdón, porque las malas siguen siendo negras, las fatales son las buenas y tenemos un montón de obras en las que la mujer fatal, que es una característica de la mujer, de la novela o las películas policiánicas, el cine negro, etcétera, de repente cobra un protagonismo importante, bueno, todos además conocemos, podríamos decir el ejemplo de Pretty Woman, una mujer en la que ella luego parece que tiene recompensa por ser la mujer seductora porque se lleva al príncipe azul que es el financiero este y las buenas, el ama de casa es una figura tremendamente en la actualidad desprestigiada, es decir, nadie reivindica el papel de lo que llamamos ama de casa, en la publicidad, en las películas aparecen, sobre todo ya cuando van cogiendo una edad, como esa pesada, madre pesada que nos persigue con un plato, con una fuente de croquetas, esa entrometida si es la suegra, bueno, pues tenemos un conjunto de obras de cine y de literatura en las que se va trabajando la aversión a esta figura doméstica, madre, esposa, dedicada, hasta justificar el asesinato, hasta justificar la violencia de género, puedo poner algún ejemplo, por ejemplo, la familia de Pascual Duarte de nuestro querido Cela, un clásico, cuando empieza yo señor no soy malo, luego como va poniendo a la madre de ser desnaturalizado, de mala, de fea, de negra, negra, porque la pinta con unos tonos sombríos hasta que termina matándola a ella, matando a su esposa joven y es decir, hay algunos ejemplos, hay alguna película por la de 7000 días juntos, por ejemplo, una película española también en la que una pesada, entrometida, no hay quien se la quita, encima, vamos a matarla. Hay algunos estereotipos que están también presentes en, que están en la sociedad, todo el mundo nos alimentamos si no los miramos críticamente, si no aprendemos a mirarnos críticamente, que esto también es una función que requiere formación, que requiere capacidad analítica y requiere formación, porque si no, nos lo, y lo interiorizamos y demás. Por ejemplo, hay un estudio de Elida Aponte en la que pasa revista a los estereotipos que interfieren en la, en la sentencia. y hay algunas cuestiones muy interesantes que he extraído sobre los estereotipos y los mitos vigentes que esculpan a los agresores en los casos de violación. Funciona la idea de que las mujeres en realidad lo provocan porque son víctimas, van en actitud seductora y de alguna manera parece que están incitando las mujeres, ya se sabe que cuando dicen que no, en realidad es el juego amoroso, pero bueno, no quieren decir que sí. Las mujeres en realidad la mayoría termina por relajarse en cuanto se sueltan un poco y disfrutan, las buenas mujeres no son violadas, si fuera buena mujer estaría en su casa o estaría recogida esas horas o no habría ido con esa compañía y además si fue con cuatro o cinco ya sabía a qué se exponía, etc. Por tanto, funcionan y contribuyen a esculpar al agresor. Podría deciros también algunos ejemplos de literatura, de novela, de narrativa, en la que aparece en las novelas de hombres aparece pocas veces las agresiones sexuales o las violaciones o los asesinatos, pero además cuando aparece suelen, por lo menos en algunas que yo he leído habrá de todo, pero vamos, ha coincidido que justo he leído esta si os lo cuento, aparece desarrollando y empatizando con el punto de vista del agresor que se esculpa también con todas estas cosas. La naturaleza, el monstruo ese que lleva dentro y entonces no pudo detenerse porque como una pulsión del hombre de que tiene que violar, acceder sexualmente a las mujeres, la idea, bueno, si queréis que os ponga algún ejemplo, no sé si habéis leído Plenilunio de Muñoz Molina, por ejemplo, está ahí esa idea, está también en obras, bueno, el considerar la sintonía con el El maltratador, por ejemplo, aparece también en una obra de un escritor francés, Emmanuel Carrer, El adversario, no sé si conocéis la historia del adversario porque está basada en un caso real muy curioso. Hace unos años un hombre apareció, no sé si voy bien, pero bueno, ya, vale, hubo un incendio y apareció un hombre herido en su casa y encontraron los cadáveres de su mujer, su hijo, su hija, luego fueron a casa de sus padres y encontraron a su padre y a su madre asesinados y al perro, es decir, había hecho. En el proceso se investigó y se vio que él les había asesinado, luego además lo terminó confesando, había empezado por la mujer y luego siguieron todos los demás y se descubrió también que él había estado fingiendo ser un alto cargo de la órgano, un médico especialista, una eminencia de la Organización Mundial de la Salud durante más de 20 años cuando no había pasado de segundo de medicina. Había fomentado esa impostura, salía, hacía que tenía sus viajes de negocios, mantenía engañada a toda la familia y a todo su entorno, porque además tenía habilidad para, digamos, estafar a su madre y su padre, a sus suegros, etcétera. Y mantén, la mujer trabajaba, contribuía también, pero figuraros, durante más de 20 años mantuvo esa impostura. Cuando la mujer le pidió cuentas es cuando se desencadenó el asunto. También, Carrer, cuando lo cuenta, lo que le interesa es el agresor y se posiciona diciendo bueno, pero si es uno como yo, si además es ese... Y en esa cuestión está, habría algunos otros ejemplos, pero podemos dejarlo ahí. Bueno, cuando las son las mujeres las que crean, y ya voy terminando, en general se rompen estas cuestiones. Las mujeres han creado contramodelos, frente a la mujer doméstica, ya crearon en la ficción doméstica del XIX la loca de la casa, la mujer que no puede aguantar ese sometimiento, esa vida vacía de sí. Han creado la narrativa de mujeres ve más mujeres, esto es una cuestión interesantísima. Cuando se ha hecho una encuesta a escolares, por ejemplo, diciéndoles qué personajes de los dibujos animados o de las series juveniles, recordáis, los chicos solo ven chicos y las chicas ven chicos y chicas, tienen esa capacidad para ver el mundo con mujeres y hombres. Y en la literatura se da también eso, la literatura de hombres da muy poca protagonismo a las mujeres y muy rígidos, y papeles bastante rígidos con esos modelos, mientras que las mujeres integran la diversidad de mujeres, por supuesto muchas más mujeres, pero de más edades, de más oficios, en más momentos vitales, integran también a los hombres, digamos ya en su tamaño real y no sobredimensionados, no ya no tienen por qué ser héroes, ya pueden ser hombres vulnerables, hombres que tienen problemas, que tienen fallos, que ejercen violencia o que son compasivos, etc. Y sobre todo integran lo que llamamos la agenda feminista, integran, dan más visibilidad a problemas que solo ven mujeres, entre ellas la violencia de género, la sexualidad y el aprendizaje de una sexualidad libre y no sometida, la necesidad de controlar la maternidad y decidir libremente sobre la maternidad, que también es importantísimo, esto se ve como siempre en un corpus la literatura decimos en general es amplísimo pero sucede con más frecuencia en las obras de las mujeres. Bueno, pues por concluir ya, ¿qué respuestas podemos dar? Son respuestas desde el feminismo, yo diría desde visiones políticas que integran mirada crítica y acción transformadora, esto está en los posicionamientos de la izquierda, es decir, miramos, analizamos críticamente las sociedades porque aspiramos a transformarlas también en lo que tiene que ver para fomentar esa igualdad de derechos, de oportunidades y de vida. necesitamos como organizaciones feministas combinar la movilización, el discurso, la investigación, el activismo, pero también la acción institucional porque ahí en las instituciones son escenarios en los que se decide sobre nuestra vida. Necesitamos unir a los determinados feminismo, ya sabéis, es muy amplio, muchas vertientes, muchos intereses, pues bueno, las alianzas feministas tienen que ser una prioridad. Necesitamos lo que Begoña San José, que no podía faltar, Begoña San José es un referente también importantísimo, denomina políticas, programas y presupuestos justos y razonables y proporcionales a la envergadura de la desigualdad de la que hablamos, que afecta a la mitad de la población. Y estas políticas, programas y presupuestos tienen que tener una orientación política en la que se combinen las políticas de redistribución de recursos, de acceso a los recursos, eso que llamamos justicia social, lo seguiremos llamando justicia social, pero con perspectiva de género. Las políticas de reconocimiento, por tanto, de genealogía, de memoria y de visibilidad y las cuestiones que tienen que ver con la representación, por lo que es fundamental, lo que ahora mismo llamamos empoderamiento de las mujeres y garantías para la paridad en las estructuras de poder. y yo creo que nada más. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Vaya repaso tan fuerte, de verdad. Bueno, pues ahora yo que sé, seguro que Eva os ha sugerido muchísimas preguntas o muchísimas opiniones o reflexiones, así que es vuestro momento. todos a la vez, ¿no? Uno por uno, por favor. ¿Existe? ¿Ya? Ya. Ya, 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 ya. Bueno, a ver. Sí, ya. Rocío. Yo para abrir fuego en primer lugar darle las gracias a Eva por acompañarnos esta tarde, por venir a celebrar con Izquierda Unida Valladolid el 8 de marzo y por hacernos esta charla y este planteamiento así tan grande. Y luego ya entrando al tema que nos ocupa, dentro del control patriarcal de la sexualidad y yo creo que también de los cuerpos de las mujeres, yo estoy muy preocupada porque dentro de ese control blando, digamos, que hay en las democracias modernas y que tú has explicado muy bien, hay un elemento que tiene que ver mucho con las mujeres y con las mujeres jóvenes que yo creo que a mí me preocupa y me preocupa mucho porque nos está dando ya muchos problemas a las mujeres jóvenes y me refiero a todo lo que tiene que ver con esos modelos de cuerpos que hacen que si una no tiene un cuerpo de una determinada manera, delgado, pero con pecho, pero con... de una determinada manera, pues no va a ser una chica que vaya a triunfar en la vida. Esos modelos estéticos están haciendo muchísimo daño, muchísimo daño a las chicas jóvenes en estos momentos porque tampoco hay otros modelos empoderados de mujeres diferentes con modelos estéticos diferentes, con cuerpos diferentes que sean socialmente deseables y nos está llevando al extremo de que yo que he tenido una responsabilidad en la universidad, en nuestra universidad de Valladolid aquí, hoy y ahora, todos los años tenemos ya dos, tres casos de alumnas con anoresia y con problemas de trastorno de la alimentación a causa de estos modelos que yo creo que son muy salvajes pero que pasan muy desapercibidos porque esa estética se ha ido configurando y si vemos cómo era la estética de las mujeres hace 30, 40 años de las mujeres jóvenes era una estética menos dura y ahora es una estética durísima, durísima porque no te puede salir de ese cano de cuerpo establecido de una determinada manera y yo creo que esa es otra forma de control patriarcal sobre las mujeres que en las mujeres mayores probablemente que tenemos ya más trayectoria, más recursos y más capacidad para enfrentarnos a eso puede ser diferente pero en las chicas jóvenes yo creo que es un tema que a mí me gustaría que tú hicieras algún comentario gracias pues sí, sí la verdad tenía alguna cosa pero mira se me ha olvidado sí es fundamental porque las mujeres además la visión esta lo que llamamos mirada patriarcal nos ha reducido a cuerpo y nos hacemos presentes socialmente o lo que ven las demás personas y a veces en nuestra auto percepción también como el cuerpo el cuerpo según el canon que establece que como dices muy bien además es un cuerpo un canon irreal imposible recordáis que se decía que el modelo Barbie era imposible que una mujer tuviera esas proporciones y es el modelo que se daba o se daba a las niñas y que encarna la perfectabilidad esa del cuerpo y es un problema con el que nos tienen muy entretenidas ya decía Naomi Wolf la dieta el responder a esos estándares de belleza es el sedante sociopolítico más potente del mundo es una conducta individual por la que te inducen tú coges una revista y dale la dieta para la operación bikini y todo lo demás y en realidad te están distrayendo una conducta y te están distrayendo de otras cuestiones que tienen más que ver con tu vida con tu aspiración a una vida libre autónoma emancipada etc utiliza decía también no quieren mujeres bellas quieren mujeres obedientes esos dictados de la industria de la belleza de la cosmética que es una industria muy patriarcal os recomiendo que bueno y que realmente impone esos modelos ahora mismo está imponiendo los modelos de la lolita cada vez más joven está imponiendo además una lolita aria es el modelo una lolita rusa es el el modelo que está que niega toda confrontación con las mujeres en sus diversas edades y en sus diversas estructuras y cuerpos es decir imponen ideales que no pueden cumplir y así se aseguran esa venta de cosméticos y de todo tipo de recursos de belleza en cuanto a los trastornos alimentarios y la incidencia que tienen las mujeres es verdad vamos y en las niñas también en algunos chicos aunque es muy minoritario es verdad que tiene más más es una problemática más fuerte en el caso de las de las mujeres y estaba recordando ahora que que no 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 hago la generalización porque sería abusar de esos casos concretos pero en la literatura en algunos casos los casos de anoresia y también de bulimia son es una manera en que por lo menos en las historias esas aparecen para como repudio del propio cuerpo como repudio de esa ahí donde te ha puesto el patriarcado que eres cuerpo yo rechazo mi cuerpo rechazo darle de comer a mi cuerpo rechazo que mi cuerpo se expanda por como fruto de alguna agresión sexual y así aparecen abusos en la infancia agresiones sexuales no resueltas o no verbalizadas en que desembocan en trastornos anorésicos esto lo bueno lo vemos también en algunas en algunas obras el otro problema también añadido es la hipersesualización de las niñas y de las adolescentes esos modelos que se ponen ahora mismo en las que ya es bueno lo de los concursos de belleza de las niñas que lo tenemos aquí no son los concursos de Trump lo tenemos aquí en nuestro en nuestro entorno pero se está poniendo como una se está imponiendo recordáis las polémicas con los disfraces de carnavales ellas de enfermeras sexys las niñas y cuestiones así eso también es importante porque ya sabemos al patriarcado le interesa reafirmar las diferencias para mandarnos a destinos espacios trabajos etcétera diferentes que no son solo diferentes sino desiguales la diferencia que conlleva la desigualdad y es muy preocupante coincido contigo Rocío si María Jesús lo que ha dicho esta bueno lo del el culto al cuerpo o no aceptarlo yo he leído hace poco una de las cartas que decía el ascipreste de Ita en aquella época busca mujer rubia tú imagínate en aquella época en España cuántas rubias podían con ojos azules con dientes blancos dices como como te imaginas como te imaginas a las mujeres y a los hombres en aquella época y que no sea ni gorda ni flaca ya en aquella época definía un señor como te como tenían que ser las mujeres y te dices y en aquella época ya empezaban y ahora nos parece nos hacen lo mismo las imágenes que te dan como mujer pues eso te dan de 30 años menos porque es cuando cuando el cuerpo de la mujer a partir de los veintitantos se empieza a formar se ensanchan las caderas porque ya se forma para pues eso para tener hijos si es que se tiene entonces esas caderas que son adolescentes que no son que son sin desarrollar esos cuerpos son imposibles y estamos todas las mujeres durante toda la vida pensando en que ese es el ideal no sé si lo pensamos o no pero eso es lo que nos ofrecen y después llegas yo que estoy ahora con mujeres mayores como que no no aceptan el cuerpo que tienen digo pero si es que ese es el cuerpo que hay que tener porque ese es el cuerpo de mucha vida de bueno por mujeres que se acumula más grasa bueno aceptar el cuerpo y eso significa entenderlo conocerlo pero que que nos lo imponen de tal manera que es para que no estemos a gusto ninguna en ninguna de las etapas de nuestra vida estemos a gusto con nuestro cuerpo entonces es siempre en búsqueda y además nos vemos con los ojos de los demás o sea cuando tú te miras al espejo no te estás viendo lo que tú ves sino lo que te ven los demás y en la adolescencia pues fíjate que es mucho más más fuerte a mí me parece que ese control es 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 terrible es sublime porque nadie te lo dice tan así pero todos lo llevamos y es eso eso es lo que quería aportar es verdad es que además fundamentalmente no es recíproco es decirlo los hombres no tienen mejor lo quitas que los escuchamos bien los hombres no tienen simétricamente una presión sobre el cuerpo tienen más libertad pueden estar como quieran no pasa nada no hay esa presión sobre cómo deben estar en cuanto al cuerpo da igual si están gordos o flacos o lo que sea no tienen esos estándares de belleza corporal a los que tienen que responder las mujeres y es verdad que lo hemos interiorizado porque hemos interiorizado muchas marcas de género que no nos cuestionamos diariamente no nos cuestionamos los pendientes el pelo bueno no voy a entrar aquí en detalles pero hay cantidad de cuestiones por eso se habla de que las mujeres tienen el cuerpo dócil el cuerpo sujeto a prácticas disciplinarias que impone el patriarcado para respondiendo a las necesidades y demandas del propio patriarcado yo prefiero hablar de patriarcado y no de los hombres porque también hay hombres críticos con este sistema pero bueno a las necesidades lo que tiene que ver con una manera de expresarse con una manera de arreglarse con una manera de vestirse lo de la dieta lo del maquillaje lo de son imposiciones a las que nos sometemos diariamente y no le estamos dando mucha importancia bueno si y eso ya es un grado las operaciones etcétera es solamente cuando han aparecido los grupos feministas de auto vamos lo que se llamaba en los 70 los grupos de autoayuda hoy lo llamaríamos las asociaciones de mujeres cuando han valorado han creado espacios en los que las mujeres pueden sentirse a gusto con sus cuerpos que esto también es como un aprendizaje una forma de empoderamiento por esa porque nos miramos según la mirada patriarcal no es entonces si bueno recordáis lo de nuestros cuerpos nuestras vidas no en lo del grupo de Boston nuestros cuerpos nuestras vidas bueno toda una una forma de decir las mujeres sus ciclos cambios de cuerpo no es una enfermedad la menopausia no es un el declive el llegar a una edad avanzada porque solo marca el ritmo de la vida pero si si nos cuesta y tenemos las propias mujeres pues aunque tengamos espacios más claros ideológicamente y en algunas cuestiones en cuanto al cuerpo somos muy dóciles seguimos mucho el mandato Marisol si que estamos hablando ya de las mujeres adolescentes y de las trampas que tenemos continuamente pero yo la verdad es que tengo mucho miedo a la literatura y las películas para los niños y niñas para la infancia si nos metemos con Walt Disney es es alucinante en decir la por poner un ejemplo La Bella y la Bestia donde realmente bueno pues parece que el secuestro está bien visto la mujer esta chica es maltratada como la bestia pero claro pues la belleza está en el interior para el hombre y yo creo que eso genera una forma de crecer diciendo pues la paciencia de la princesa que está esperando al príncipe toda la vida y tiene que esperarla y por otro lado yo lo que me asusta mucho es que lo que llevamos de año hay 29 mujeres asesinadas de momento y realmente las instituciones y el poder legislativo y ejecutivo pues están mirando para otro lado lo que decías tú y es que yo lo quiero recalcar porque el patriarcado siempre nos echa la culpa a las víctimas si alguna mujer es asesinada siempre los medios de comunicación que ahí tienen que tener un reciclaje los medios de comunicación terribles pues siempre apostillan bueno es que no denunció o retiró la denuncia o preguntan al vecino a la vecina por el señor este asesino y que bueno era realmente me saludaba todo eso genera una forma de que las mujeres realmente estemos como en un segundo plano y estemos solo de víctimas las películas pues siempre vamos de víctimas yo cuando veo una película de estas que además tiene muchísimo éxito los hombres son los los héroes y las mujeres ahí están enseñando la pierna o tal o simplemente esperando en casa yo creo que todo eso es que tenemos tanto que cambiar lo veo yo cada vez más menos si lo de las series y los dibujos los dibujos infantiles son terroríficos y los habéis visto hay una una sátira hay bueno hay de todo también hay algunos pero bueno en general vamos a poner la vista en lo que criticamos en los que criticamos hay una sátira hay como una misoginia implícita de las mujeres se ríen de las mujeres si os fijáis aparecen solamente bueno no sé si habéis visto la figura esa imposible a bordo de sus tacones pero además cuando aparecen trabajando se ríen porque es la camarera que se cae porque se estorpe es 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 sí sí hay una una sistemáticamente aparecen las mujeres como torpes aparecen como víctimas o aparecen relajadas en la playa descansando eso es esa victimización de las mujeres es un problema tremendo porque nos desempodera también el es percibida como ser débil el famoso sexo débil y por tanto se supone que el papel de los hombres es la protección el paternalismo el 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 etcétera con lo cual está también nutriendo la ideología patriarcal de no vernos como 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 somos y es verdad que ahora mismo ha habido una temporada en la que había los medios hicieron un debate recordar la violación múltiple de San Fermín en la que sistemáticamente se estaba poniendo en entredicho a la a la víctima es la víctima y venga y venga y venga y el abogado y así es bueno pues esto hace muchísimo daño a la mujer en primer lugar a esta mujer en concreto y en segundo lugar a la causa de la violencia de género porque el miedo a la violación esto que para que hemos visto que tiene tantas fórmulas y tantas y tantas creencias que terminan es esculpándoles es un miedo que coarta nuestra libertad la de todas coarta la movilidad hace que las mujeres se lo piensen muchas mujeres se lo piensen dos veces a donde van y a que hora y a que sitios es una cuestión que funciona algunas teóricas lo dicen como un toque de queda efectivo para las mujeres porque está expulsando de la esfera del ámbito público a muchas mujeres en determinadas horas y lugares no hay una presencia igual en todos los momentos es decir estoy hablando de tendencia siempre hay alguna más que se atreve y demás pero en términos generales hay muchas mujeres que dan un paso atrás en determinadas circunstancias por ese miedo a la violación que actúa cerrando limitando la movilidad de las mujeres me gustaría me gustaría conocer alguno menos mal tienes la palabra siempre muy preocupada a ver que pensáis vosotros por eso digo porque se contienen hoy que es eso estoy sorprendida si si tienes la palabra yo creo que todo esto hay una serie de profundas contradicciones por una parte las mujeres están ocupando cada vez puestos de mayor envergadura tenemos aquí a una cospedal que lo acapara todo tenemos a la Susana Díaz esta que se presenta ahora tenemos a la Merkel tenemos a Mike en Inglaterra tenemos en la Corte Suprema tenemos también la presidenta de la Corte Suprema de la Haya es una mujer también en la en la en la confederal en la reserva confederal de Estados Unidos también lo 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 polariza una mujer o sea hay una serie de contradicciones yo creo que el movimiento feminista no debe culpar a los hombres en general porque yo por ejemplo no me siento culpable de nada y entonces yo creo que uno de los errores que ha cometido el movimiento obrero ha sido el de no haber sido capaz de incorporar al movimiento feminista en su lucha contra el capitalismo es un sistema que nos está asquiciando agobiando aplastando al 90% de la población tanto a hombres como a mujeres luego no se pueden establecer guetos no se pueden establecer discriminaciones en el movimiento feminista hay que incorporar nos tenemos que incorporar todos el movimiento obrero el movimiento feminista el movimiento pacifista toda la serie de movimientos que existen ahí para acabar con el sistema porque acabaremos con el sistema patriarcal al mismo tiempo que acabamos con el sistema capitalista yo creo que van de la mano entonces yo creo que es eso el movimiento feminista no debe de cometer el error que por ejemplo ha cometido el movimiento obrero de no ser capaz de incorporar al 51% de la población de la humanidad gracias yo te quiero decir el problema no es además no potabilizamos al hombre no potabilizamos al patriarcal y el patriarcal no está en la derecha está en la derecha y en la izquierda ese es el problema porque no todos los obreros son de izquierda el problema del movimiento obrero es que hay obreros que son de derecha y contra eso es que le haces que le abres la cabeza y le metes las ideas en la cabeza pues ese es el problema de las mujeres que somos feministas y somos de izquierda que te encuentras tu problema en tu casa con el que te izquierdas con el rojo con el que estás con el que tiene el cartelito ese ahí que dice que prefiere morir de pie que vivir de rodillas pero luego te está zurrando a ti ese es el problema Demetrio Demetrio yo quería introducir otra cosa para cambiar el tema has hablado tú antes de la literatura de todo el tema de eso y tal a mi sí que hay una cosa que me interesa mucho estoy preparando ahora una audición sobre canciones de mujeres y esto y tal y sí que me has apuntado un detalle que es muy repetitivo lo largo de la historia y es por un lado como se identifica el romanticismo el romanticismo asigna unos roles y bueno el rol en el concreto de la mujer es el buen romanticismo es el que la mujer es la débil que está esperando que sufre que lo lleva a cabo y luego hay un doble hay un doble por ejemplo hay una expresión muy eso que yo en ningún caso la achaco como culpabilidad de la mujer en que eso sino es que se asigna ese error y como ese es el bueno pues hay que hacer en el enamoramiento cuando en una canción sobre una canción en el enamoramiento del hombre es bueno yo me enamoro tengo esas mismas mariposas en el estómago pero no pasa nada sin embargo en las mujeres como un doble es decir yo me enamoro y tengo una dependencia y si me falla me muero y tal y cual o sea esa situación se repite continuamente en las propias canciones de mujeres y escriben esas mujeres que asumen ese error que está tan metido y es pues eso que yo no puedo vivir sin ti o sea no puedo vivir y el hombre lo dice pero no es verdad que es decir el error es así que lo puedo decir es muy romántico y tal por ejemplo hay una canción que conocéis todas de esta chica francesa de Ja que se llama que cuenta que malo estoy pasando y no sé qué y luego llegas tú y llegas silbando como si nada o sea han pasado los dos en la misma situación pero ella está que se cae y el otro llega como si nada bueno pues eso se repite continuamente en las canciones de Chávez Vargas en las canciones de Janis Joplin es que es o sea con una si veis leí las letras manifestando una dependencia vital que no se da en los hombres y eso como eso se ha hecho dentro de todo un dominio del patriarcado yo sí que he hecho la culpa al patriarcado y eso no es casualidad y como tú has dicho ¿por qué no son casualidad las cosas? por las cifras las cifras dicen lo que no es casualidad lo que no puede haber es que por quién te infusa y por casualidad pues el 90% de tal y no sé qué entonces yo veamos y muchos hombres se resisten ¿no? y dicen no también el clásico tema de también mueren los hombres también las mujeres mueren los hombres hay que tener morro hay que tener morro claro los hombres tienen que matar a alguien un hombre no va a hacer pero a las mujeres no matan son hombres contestas estas dos y la matan de una manera pues de 100 a 1 y sin embargo esa es una otra claro que también pobreón vamos por estas dos y luego las otras dos pues al compañero del movimiento obrero la verdad sí, sí que también estamos nosotras en el movimiento obrero no, no y somos feministas hay feministas en el movimiento obrero el 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 devenir la trayectoria histórica ya hablaba antes como desde los inicios aquello de Marx Engels y algunas potentes eh eh socialistas primero comunistas después como Clara Zetkin Rosa Lusenburgo Alejandra Colontain que fue ministra de Lenin eh esas eh estuvieron dialogando interpelando digamos eh debatiendo con sus compañeros porque veían ya que ese discurso de que si vencemos a la 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 explotación de como clase vencemos al patriarcado no era así no servía y luego con los años se ha ido viendo y me gustaría solamente poner un ejemplo que espero que que es una anécdota pero que es ilustrativo por ejemplo el 8 de marzo que sabéis instauró Clara Zetkin en 1910 que se expandió luego durante los años siguientes sobre todo a partir de la revolución del 17 en la Unión Soviética todo el movimiento internacional eh agrupado celebraba el 8 de marzo el día de la mujer de las mujeres vamos de la mujer trabajadora etcétera y cuando se deja de celebrar en la Unión Soviética cuando después de la Segunda Guerra Mundial en el 45 Stalin que necesita políticas natalistas cambia el día de la mujer trabajadora por el día de la madre y empieza a ser el 8 de marzo día de la madre y vemos en los por ejemplo los manifiestos porque aquí en el franquismo aunque no estaban claro porque estaban en el exilio seguían celebrando y en otros países el 8 de marzo si veis algunos documentos de Dolores y Barruri el 8 de marzo ella mezcla las dos cosas porque por un lado sigue la política de Stalin de ensalzar a las madres y esposas de nuestros compañeros nuestra función es atenderles como madres y esposas y por otro lado también dice trabajadoras es vuestra función en eso hemos aprendido pero no es que sea un debate que queramos resolver si unimos fuerzas porque queremos transformar la realidad pero sin olvidar este componente feminista que creo que hay que abrirse a ello porque es un componente de emancipación de una parte de la sociedad y no queremos una sociedad futura que no tenga clase pero tenga desigualdad de género eso tampoco lo queremos y respecto al 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 romanticismo el romanticismo cuando se ha analizado desde la perspectiva de género nos ha dado unas pautas y unas sospechas que merecen mucho tratamiento pero sí que lo consideramos como un un movimiento bastante reaccionario porque establecía además un ideal y real de mujer la mujer era un fantasma era una sombra poesía eres tú pero no era la mujer concreta y real que te puedes encontrar persiguen mujeres inexistentes por lo tanto rechazan a las mujeres reales y por no hablar de filósofos muy implicados en y muy valorados en la época romanticista que eran claramente misóginos que establecían premisas por las que criticaban a las mujeres y luego está el mito del amor romántico que eso también merecía muchas sesiones porque es verdad que nos han vendido el cuento del amor romántico en general a las mujeres que es un cuento que implica esa dependencia amorosa esa entrega total esa sumisión porque claro como lo principal es el amor pues estoy de acuerdo con lo que has expresado pero en los estudios de género se suele verbalizar como el mito del amor romántico que es algo que también tenemos que empezar a leer críticamente o recibir críticamente y que está muy bien que se incorporen lecturas críticas de las canciones y las películas y demás en las que aparece pues donde haya jóvenes en las aulas y demás porque realmente lleva y muchas veces canaliza sumisión y canaliza incluso violencia de género tolerancia hacia la violencia de género ¿tiene la palabra? sí bueno no he estado desde el principio porque no he podido pero no sé si si lo arrastro tratado ya pero que me gustaría resaltar el asunto de que en el patriarcado si me permitís voy a decir en el patriarcado lo primero que bueno desde cero uno de los mayores focos de control bajo el punto de vista sobre las mujeres desde siempre es la heterosexualidad o sea dentro de todo ese conjunto de roles de género que una mujer tiene que cumplir uno de los más sagrados es precisamente la heterosexualidad junto con con todos los demás roles asociados de feminidad y me parece interesante ya digo no sé si lo habéis ha estado ya pero si no que nos contaréis un poco sobre esto porque al fin y al cabo todo esto es una lucha que a mí me parece bastante conjunta por supuesto con con la emancipación de la clase obrera pero también que es una lucha hermana de las luchas por la diversidad sexual y de género al fin y al cabo el heteropatriarcado se asienta sobre unos roles de género que tienen que seguir mujeres pero que también tienen que seguir los hombres en el caso donde uno y el otro es ser lo radicalmente opuesto al otro es decir no acabaremos jamás con el machismo si a los hombres se nos sigue enseñando siempre que lo peor del mundo es ser femenino entonces ahí también radica la cuestión y al fin y al cabo todo eso es un sistema social un sistema cultural y demás que también se están entiendo a los hombres que deben rechazar todo lo femenino y eso también creo que alimenta bastante el machismo y todo el heteropatriarcado y también me parece importante señalar que hay que hacer mucho trabajo en los espacios militantes en los espacios de izquierdas en los espacios cogeros porque sí últimamente cada vez se está mintiendo más el asunto de género de las mujeres en estos espacios pero por desgracia en muchas ocasiones se tratan estoy generalizando muchísimo pero en muchas ocasiones se tratan a veces como algo secundario tanto las luchas feministas como también de la diversidad sexual y de género no hablemos y eso me parece importante también que trabajar mucho a la forma de expresión dentro de los espacios militantes me parece fundamental Elena se ha hablado antes de los vientres de alquiler y es que hace muy poquitos días en televisión ha habido un programa y es que yo me quedé fatal porque claro primero lo ponían en Croacia o sea un país súper pobre donde como ellas decían aquí las tu vientres nueve meses y tienes para comer pues no sé no sé muchos años y por otra parte era esa como esa lucha entre la libertad de cualquier pareja que no puede tener hijos y que dice bueno pues los quiero tener o los pido en España o los adoptados o voy a a una China o voy a tal o ahora me voy a Croacia porque allí tal y como estaba allí era como una gran mafia lo que estaba preparado allí o me voy allí y tal a mí medio no sé o sea no sabía que como hay pero me chocó en mi interior muchísimo ¿no? porque veías a las mujeres tocándose el vientre porque claro el último mes las juntaban a todas como en un gran hotel o no sé dónde donde pasaban ese tiempo todas allí ¿no? y todas se tocaban así y decía para Alemania para Italia para España ay a mí de verdad que me daba una cosa que por otra parte yo quería respetar sobre todo su gran pobreza y lo que quisiera hacer ella con su cuerpo ¿no? pero por otro lado yo decía madre mía y es que tiene que ser esto así no sé o sea ahí me perdía pero me perdía mis sentimientos pero también por otra parte decía es que no se obliga implícitamente a aquellas mujeres a que hagan esto porque yo pareja que aquí no puedo tener quiero irme allí no hay aquí también si quieres otras personas que puedas tenerlas y las puedas querer muchísimo y no tengas que ir allí y obligarlas claro que no las obligaba a nadie eran ellas las que querían pero bueno ahí no se lo dejo ahí porque para mí bueno ya a ver que sobre lo que comentaba el compañero no la verdad es que no he avanzado mucho ya sabemos vamos no lo digo ahora la socialización el patriarcado lo que hace es meter la máquina del troquelaje para que salgan hombres y mujeres según su mandato y amoldados a sus necesidades no contempla la diversidad ni mucho menos otras cuestiones que no sean vamos no contempla sanciona no siempre ha sido así ha habido culturas patriarcales en las que no estaba prohibida sino favorecida la homosexualidad sobre todo en el caso de los de los chicos eso lo recordamos todo el mundo no podemos recordarlo no ha sido siempre así sin embargo hay puntos es verdad que desde el feminismo que ha abrazado muchas causas muchas alianzas a lo largo de su historia ha abrazado también la causa de que la lucha contra cualquier tipo de discriminación incluida la discriminación LGTB pero no son la misma lucha en mi humilde opinión no son la misma lucha una cosa es el movimiento LGTB y sus aspiraciones la defensa de sus derechos y las complicidades con el movimiento feminista como otros muchos causas que han tenido esa implicación del movimiento feminista y otra cosa es una cuestión que afecta a la mitad de la humanidad a la mitad de la humanidad en acceso a los recursos en reconocimiento y en poder no sé si estas tres estos tres pilares sobre los que se basa la desigualdad estructural de las mujeres se dan siempre en el caso de las personas LGTB esa es mi humilde opinión hablo muy personalmente y si en lo de espera que contesta Elena en lo de los vientres de alquiler también tenemos como mujeres compasivas entendemos como se sienten muchas personas incluso aquellas personas que queriendo tener descendencia no la tienen sin embargo si que hay un mecanismo para la adopción con la cantidad de niños y niñas que mueren de hambre que podían facilitarse hay si lo miramos desde el punto de vista de los derechos de las mujeres incluido el derecho a la salud el derecho a decidir sobre su maternidad si lo miramos desde el punto de vista económico quien ejerce ese derecho a la gestación subrogada y quien no puede ejercerlo hay muchas rechina un poco hay otras cuestiones en las que el debate es muy amplio y demás pero en esta cuestión si pensamos la vista en los derechos de las mujeres y en a quien afecta que especialmente son las mujeres pobres porque hay mujeres ricas que harían esa gestación altruista que no es se llama altruista pero al final no es altruista porque con ese la ucraniana con un salario mínimo de 70 euros y alcanzaba 10.000 euros pues tenía para sobrevivir ella y la familia unos cuantos años en las redes estos días han venido se habla de casos yo no sé porque las redes tampoco es como para fiarse pero hablaba no sé si la habéis visto de un caso en una pareja australiana con una gestación en Tailandia en que la gestante la mujer tuvo dos gemelos y uno nació bien y se lo quedaron y con el discapacitado se lo dejaron ahí para que se buscase la vida hay cuestiones de esas en realidad el derecho el deseo de maternidad y paternidad es un deseo legítimo pero tiene otras alternativas que tenemos que mejorar entendemos ese derecho pero hay que pensar que eso mismo no está permitido en el caso en que peligra la vida de las personas es decir si es altruista a lo mejor y yo quiero tanto a Nina a lo mejor la quiero dar mi corazón y que siga viviendo ella que hace más por la sociedad que yo y eso no está permitido entonces hay límites los límites de la dignidad la seguridad etcétera la que es algo que desde un punto de vista feminista si fijamos otros puntos de vista ya cambia la cuestión pero fijándolo en los derechos de las mujeres y en favorecer a las mujeres en no perjudicar y no incrementar la desigualdad respecto a mujeres de otras partes del mundo creo que ese debate por lo menos si que lo tenemos que tener más abiertamente este debate sabes que lo vamos a tener en Valladolid el día 17 de junio justamente este debate el día 17 de junio si si voy a hablar el señor a ver terminamos las alusiones si es peligroso esto es peligroso porque puede potenciar las mafias y el procedetismo del útero como la prostitución es peligrosísimo y había que luchar contra eso y hay incluso que prohibirlo como habría que prohibir la prostitución sobre lo que decíamos antes yo quería decir algo sobre las conquistas de la primera la primera hora de la revolución soviética del octubre de 1917 del que celebramos ahora el centenario lo primero que se determinó fue el aborto la la erradicación de la la penalización de del 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 adulterio el amor libre toda una serie de cosas lo que pasa es que luego luego todo eso se desiversó Trotsky habla de la revolución traicionada entonces efectivamente todo eso que estaba bien planificado y que se hubiera llevado a cabo pues no se puede llevar a cabo porque hubo 14 países intervencionistas en la unión soviética lo 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 aplastaron por todos los hitos lo intentaron aplastar y luego terminó en el estabilismo pero la pero pero la conquista estaba ahí y esa conquista yo creo que hay que perfilarla y hay que desarrollarla para que verdaderamente los hombres y las mujeres seamos iguales a lo mejor lo que viene sobrando es la monogamia entre otras cosas ¿no? parece una conquista humana pero a lo mejor lo que sobra es la monogamia porque lo que queremos los seres humanos como dice en el mundo amor que quiere liberarse para volver a amar cerramos el el día de hoy con con las palabras de bueno pues muchas gracias Eva y a vosotros todos ¿vale? gracias gracias gracias